¿Qué es James Turrell? ¿Qué es James Turrell? En cuanto a su marco teórico, él dice, mi trabajo tiene más que ver con tu ver que con mi ver, aunque es producto de mi ver. También me interesa la sensación de la presencia del espacio. Ese espacio donde sientes una presencia, casi una entidad, ese sentimiento físico y el poder que el espacio puede dar. Durante más de medio siglo, James Turrell ha trabajado directamente con luz y el espacio para crear obras de arte en las que involucra a los espectadores con los límites y las maravillas de la percepción humana. Turrell tiene formación en psicología de la percepción y una fascinación casi infantil por la luz. Comenzó a experimentar con la luz como un medio artístico desde muy temprano en su carrera, con exposiciones en el Museo de Arte Moderno de Santa Mónica, de Pomona, entre otros. Obras importantes, Breathing Light 2013, Sky Spaces en Stone Sky 2005, Plain Dress 2005, Third Eye 2008. Tiene varias presentaciones actualmente. En septiembre inicia en el Museo Jumex con su obra Passages of Light, en el Museo Frieder Burda en Alemania, en Massachusetts, en el Mass Mocha. Tiene un proyecto muy interesante, el Road and Crater, en donde utiliza un cráter y los planetas y estrellas como parte de su obra. Foros de exposición, bueno, las obras de Turrell se han expuesto en prácticamente todo el mundo, en más de 100 países, en México, en Mérida, en la Ciudad de México, en Guadalajara. Ha sido un artista sumamente prolífico. Para la interpretación de la obra de Turrell, yo me inspiré en dos obras de él. Una es Dark Spaces. En Dark Spaces, él representa estas luces en medio de la oscuridad, que refleja muchísimo esa etapa coyuntural que yo estoy viviendo en lo personal. Tengo 55 años, muchos cambios en mi vida. A veces uno se siente perdido, voy o vengo. ¿Tiene sentido todo lo que he hecho? ¿Tiene sentido todo lo que he caminado? La otra obra de Turrell que me inspiró es la de Projections. En Projections, pues él proyecta una serie de imágenes que cobran vida, se hacen de texturas, se hacen de hasta de sabor, de olfato, en fin, las hace bien tangibles. Yo creo que proyectamos lo que somos. Somos una fuerza multiplicadora que cuando se quiere proyectar se engrandece. Es la belleza de lo simple. Proyecta, proyecta hasta que proyectes. Es decir, no dejes de proyectarte hasta que se haga eso tangible. Lo que hace Turrell. Somos lo que pensamos, ¿verdad? Sin ninguna duda. Y la transparencia del alma y la esencia de las cosas que se proyectan. De ahí viene mi inspiración. Para el Blue Cosmos Series. El Blue Cosmos Series, bueno, ahí lo que quise representar es, una vez más, evocando la etapa de mi vida en donde me cuestiono si realmente hay un destino. O el destino ya pasó, ¿verdad? O el destino era incluso donde yo comencé. En el Red Cosmos Series, lo que quise representar es esa gran velocidad a la que yo vengo. Vengo con muchísima inercia. Vengo con una energía cinética mucho mayor a mi energía vital, real. ¿Cómo equilibrarme? ¿Cómo lograr ese equilibrio? En el Green Cosmos Series, bueno, pues, cuando no sabes si vienes o si vas. Cuando te das cuenta que el destino era el origen. Cuando te das cuenta que vale más lo que puedes que lo que quieres. Después tenemos el Corner Lights. En el Corner Lights, esto me evoca sensualidad. Estas esferas se me hacen sexys. Esto me evoca el deseo que irremediablemente te lleva al dolor, al placer, al olvido. Después tenemos Blue, Green and Red Cosmos. En el 2015, yo perdí a mi esposa, María Laura. Me dejó con un bellísimo hijo, Mateo. Y bueno, María Laura, pues yo sigo soñando contigo todos los días. Sigo viviendo contigo en cada detalle del día a día. Estás tú y sigo muriendo contigo desde aquel 14 de febrero de 2015. Finalmente, comentarles que este trabajo me creó gran ansiedad. Yo no soy un artista natural. No pinto, no dibujo, no toco música. Soy un ingeniero, bien ingeniero. Pero la obra de Tourelle con luces y con espacios y texturas me permitió expresarme de otra manera. Estoy muy contento. Muchas gracias a André. Muchas gracias a mi grupo. Los voy a extrañar muchísimo. Ha sido un gran, gran, gran viaje estar con ustedes estos seis meses. Muchísimas gracias.